señores me encuentro en el centro de lima y voy a ver si el black friday está aquí si la gente lo utiliza si venden barato este día así que ya muchas veces deje su like suscríbanse vamos ya las blusas que chulo está muy bonito es ese está bonito también para darle por lo que yo estoy viendo no hay mucha gente pero me imagino que más tarde esto va a reventar voy a ver también si encuentro varias cosas de navidad para el mar el arbolito allí en la casa entonces vamos a ver que uno puede encontrar galería mercadocentral y los juegos señores que abajo venden de todo miren el que le gusta a briana hay muchos juguetes no más juguetes y para allá más juguetes miren ese león ahí para papi para que papi lo ponga allí en república dominicana se lo voy a mandar a tu chavo me gustó muchísimo este señores miren qué bonito en este también bien esto qué lindo miren ese transparente qué chulo las cajitas también usted encuentra cosas aquí entre 80 60 100 y por ahí dan los precios por ahí rondan para que lo sepan y así se hagan una idea de cuánto pueden gastar en el centro del himno que hermosura señores miren a mi mamá le encantaría algo así para la casa saluda a mi madre que siempre ve todos mis vídeos o algo así para mami miren esto caquito pelado me voy a llevar cuatro de esos a bonita 30 35 soles el el juego de los cuatro los cuatro completitos uy qué bonito está esto guau espectacular señores personales que se ve linda todo esto señores miren lleno de juguetes y de cosas esto es perú mi gente centro de lima ahora si hay un poquito de gente miren para allá que señores vamos a ver qué podemos encontrar de comer estoy loco por comer un lomo saltado así que vamos a ver señores ya tú chavos miren eso señores qué lindo estamos llegando al barrio chino señor y como vamos a comer ahora es aquí pero aquí vamos a comer en este lugar sweet seven creo que así se pronuncia y allá chan chan janton chan las señores me acaban de traer a mi lomo saltado yo lo pedí con arroz blanco pero me lo dieron con chaufa me lo voy a comer así quizás fue el destino pero miren eso señor freddy pero miren este plato como se llama este canú guantan con pollo ese plato se ve hermoso miren espectacular señor de verdad que vamos a probar el lomo vamos a ver me encanta la textura me encanta todo la cebolla la combinación miren mi jugo aquí de maratilla señores yo vi que me faltaba un poquito más de carne también que me faltaba mi arroz blanco y aquí pedí una porción de arrocito blanco japonés y ello muy amable otra vez me dieron más arroz y me lo organizaron menos ya ustedes saben de verdad que es muy chévere a seis soles miren qué bolas ni más preciosas miren me gusta ese arbolito claro que para decorarlo no y todo pero muy bonito está muy muy bonito miren qué lindo señores miren qué santa cloma para la gente república dominicana esto se le llama mamen yo creo que hay en república dominicana no hay esto pero sabe buenísimo esto es espectacular para mi gente república dominicana esto es chirimoya que es diferente a la guanábana para que lo sepan muy bueno miren encontré este puesto de unos pancitos con huevo con salchicha con joto con camote y un vasito de moliente con linaza señores y con de esto eso tiene de todo miren lo hay señores mi vasito de moliente rico rico vamos a ver señores que podemos encontrar aquí en el centro comercial a diferencia del centro de lima pero ya tú chavos esa ropita que chula de brad friday y las señas las señas que ponga ese flow la señora que encontramos ya una oferta del 30 por ciento pero no recuerdo bien pero 89 soles son como 20 dólares por ahí en estos señores todo esto está con descuento esta ropa en tendencia de colores para verás 20 por ciento de descuento aquí hay más cosas que en el centro de lima miren todo lo que hay en descuento 30 por ciento 20 por ciento todo miren increíble vamos encontramos algunos descuentos en zapatillas y cosas así que bonito están estos tenis 99 soles bueno señores al final me voy a llevar esta zapatilla para darle para la ugi que están muy bonitas vamos a ver que encontramos de navidad así como con buenos precios a ver buenos precios qué bonito todo esto mírenme a mí aquí o no este es la ugi ugi ese eres tú y estos peluchitos están en 79 soles miren señores descubrí yo quiero llevarme estas bolitas y dice que están y bueno decía que están 100 soles pero después una señorita me dijo que en oferta están en 26 soles así que buena oferta que me voy a llevar de esa bolita creo que al final voy a decorar el bolito así como con rosado tú te dicen y si es plato que ustedes quieren para cenar miren ahí la cantidad de modelo ya tu chaval andan por el desierto ¡Gracias! 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 bueno señores entré de día y salí de noche bueno mi gente de verdad que en el centro de lima no encontré nada en oeste si encontré y en replay no encontré tanto así que la cosa tan carísima señores dejen su like suscríbanse hasta aquí el vídeo ya tu chau ¡Gracias!